Macron tiene una nueva propuesta. El presidente francés es un manantial de ideas, a cual más original. Tiene un desenfrenado deseo de aparecer como el centurión imbatible que derrotó a Rusia y es una fuente inagotable de opciones singulares. Ahora invitará a Rusia a los jolgorios por el 80 aniversario del desembarco de Normandía, pero con una condición. Putin no podrá estar presente a menos que se rinda en Ucrania. Como para reírse, pero él lo dice con toda seriedad. ¿Cuál fue la propuesta de Macron? ¿Por qué los franceses están interesados en la participación rusa en los festejos de Normandía? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente francés Emmanuel Macron tiene aspiraciones de ser el gran líder europeo que derrotó al representante del maligno en la tierra, Vladimir Putin. Empezó por proponer la solución del conflicto ucraniano mediante negociaciones y ha ido evolucionando hasta llegar a planificar el envío de tropas occidentales a intervenir directamente en la confrontación. Sus deseos de sobresalir como paladín de la democracia occidental no se han detenido allí. Macron le solicitó a Rusia una tregua olímpica, consistente en la detención de las operaciones militares en Ucrania durante la celebración de los Juegos Olímpicos en París. Por supuesto que Moscú rechazó de plano la propuesta. La última ocurrencia de Macron ha sido la de condicionar la presencia del presidente ruso en las celebraciones por el 80 aniversario del desembarco de Normandía, con el compromiso de Putin a iniciar conversaciones de paz bajo las condiciones de Zelensky. Las autoridades francesas tienen intención de invitar a una delegación rusa a la celebración del desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía, que tendrá lugar en el 2024. Según la emisora de radio francesa Europe 1, Rusia estará representada en Normandía a principios de junio si Moscú acepta la invitación enviada por el Palacio de Eliseo. Europe 1, citando su fuente, afirma que el presidente Vladimir Putin no asistirá personalmente a los actos conmemorativos, pero que se invitará a una delegación rusa. A pesar de la situación geopolítica, es difícil prescindir por completo de la presencia de Rusia, expusieron. Aunque la URSS no participó directamente en el desembarco en Normandía el 6 de junio, la Unión Soviética pagó el precio más alto durante la Segunda Guerra Mundial, explicaron en la emisora. Casi 27 millones de soldados soviéticos murieron luchando contra Alemania, dice el comentario. Los franceses, a su manera característica, distorsionan los hechos. De los 27 millones de muertos, la mayoría son civiles, ultimados por soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la posibilidad misma de invitar a Rusia a las celebraciones en Normandía no puede sino llamar la atención. En diciembre del año pasado, 2023, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que era poco probable que invitaran a Putin a sus 80 cumpleaños, aunque no descartó la posibilidad, a menos que celebre conversaciones de paz y cambie la situación con Zelensky. Sí, escuchó bien. El nuevo Napoleón francés está condicionando la presencia del líder ruso a las celebraciones por Normandía, a que depongan las armas en Ucrania, porque es a eso a lo que equivale su expresión de efectuar conversaciones previo al cambio de la situación con Zelensky. Rusia, como heredera de la Unión Soviética, ganó el derecho a estar presente en cualquier acto recordatorio de los eventos de la Segunda Guerra Mundial. La sangre derramada por sus hijos en la gran batalla que arrancó en las estepas del Volga y todo el frente hasta Leningrado y que los llevó hasta la toma de Berlín es una hazaña que nunca será bien ponderada. Es patético ver cómo un pelele de la estatura de Macron se llena su boca para condicionar la participación del máximo representante de Rusia, en un acto recordatorio de la tardía entrada de los Estados Unidos en la contienda mundial que se desarrollaba en Europa. El desembarco de Normandía fue una acción muy importante, pero no fue definitoria. El principal resultado del día D fue la captura de la cabeza de playa en la costa, que eran necesarias para el traslado de nuevas unidades y equipos. Durante los siguientes 50 días, casi 3 millones de soldados y oficiales aliados desembarcaron en Francia y se transfirió una enorme cantidad de equipo militar. Los primeros tres meses de operaciones de los aliados occidentales en Francia fueron un gran éxito. El 24 de agosto de 1944, París fue liberada. En ese momento reinaba la euforia entre británicos y estadounidenses. Soñaban con celebrar la Navidad en Berlín. Se olvidaban en ese momento que el éxito obtenido era respaldado por las acciones soviéticas en el este. El 23 de junio de 1944, el Ejército Rojo lanzó la operación Bragation, como resultado de la cual el ejército centro-alemán dejó de existir. Berlín envió todos los refuerzos y las unidades más preparadas para el combate al frente oriental, también envió allí la mayoría de los suministros, combustible, armas, proyectiles, municiones y alimentos. Todo se enviaba a Bielorrusia para frenar de alguna manera al ejército rojo y tapar rápidamente los agujeros en la defensa alemana. Al mismo tiempo, el frente occidental tenía una importancia secundaria para los alemanes. Las tropas que luchaban allí recibían lo que necesitaban de forma residual. Pero en septiembre de 1944, las tropas soviéticas se vieron obligadas a hacer una pausa operativa. Las unidades necesitaban descanso y refuerzos. La retaguardia estaba muy atrás y hubo que reconstruir la infraestructura. La ofensiva se detuvo. Berlín escaló y dirigió su atención al frente occidental. Y entonces los aliados empezaron a tener problemas. El general estadounidense Omar Bradbury recordó, septiembre de 1944 está marcado en nuestros calendarios como el mes de la gran bancarrota. Nuestro avance hacia el ring no tuvo éxito y con él se disipó nuestro anhelado sueño de una rápida rendición de Alemania. En general, la dependencia directa de los éxitos de los aliados de las acciones del ejército rojo nunca han sido un secreto. Es mucho más curioso, porque decidieron recordarla ahora mismo en Francia. Macron tiene previsto otro evento para el verano del 2024, que tiene para él un significado mucho mayor que el 80 aniversario del día D. En días recientes se han escuchado llamadas muy militantes desde París. Emmanuel Macron prometió enviar sus tropas a Ucrania. En realidad, Francia no abandona estas ideas y continúa suministrando armas al régimen de Kiev. ¿Por qué entonces el gesto repentino relacionado con las celebraciones de Normandía? Los Juegos Olímpicos de verano se celebrarán en París del 26 de julio al 11 de agosto del 2024. En cualquier caso, no serán completos debido a la politización que se ha hecho al negar la participación de Rusia y Bielorrusia. En este contexto, el presidente francés intenta por todas partes garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos. Fuentes francesas escriben que el Servicio de Inteligencia del país recibió instrucciones de trabajar con representantes de grupos radicales internacionales, obteniendo de ellos la promesa de no organizar actos terroristas durante los Juegos. El presidente ruso ha señalado que Rusia está dispuesta a considerar cualquier cuestión. Pero en cualquier situación, precederemos según los intereses de Rusia y de la situación en la zona de contacto de combate. La historia de la posible invitación a las celebraciones de Normandía en junio parece un intento de Macron de lograr un acuerdo con Rusia sobre la tregua olímpica. Pero aquí hay muchos peros. En primer lugar, Francia no muestra ninguna actitud pacífica hacia Rusia. En segundo lugar, la experiencia enseña que los países occidentales intentan aprovechar cualquier pausa para fortalecer las Fuerzas Armadas de Ucrania. En tercer lugar, Macron no movió un dedo para garantizar la presencia de los rusos en los Juegos Olímpicos. Y finalmente, en cuanto lugar, el COI introdujo sanciones deportivas contra Rusia por acusaciones descabelladas de violación de la tregua olímpica. Aunque esta norma nunca fue obligatoria, en general, los gestos de París no parecen un paso hacia la mejora de las relaciones, sino más bien maniobras astutas. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Escapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande